Para muchos las mascotas no son solo animales, se han convertido en un integrante más de la familia. Son parte integral de la familia. Cuando no están, que los traemos a la estética, a su baño, la casa se siente sola. Y sabemos que son perritos que Dios llevó para que convivan con nosotros. Hay hogares en los que se busca darle los mayores privilegios a la mascota, pero a veces se desconoce que esto puede ir en contra de su propia naturaleza. La humanización de las mascotas es el principal detalle que se considera. A final de cuentas, un perro tiene un proceso instintivo. Por más interacción que tenga con la familia, para la perspectiva de él, instintiva, nosotros somos la manada. Y a final de cuentas, para el propietario, la mascota es el bebé. Incluso se puede atentar contra su salud, principalmente cuando no tomamos en cuenta su alimentación. Se considera que son omnívoros y por ende consideramos que puede comer lo mismo que nosotros y de entrada desde ahí las cosas son diferentes, partiendo solo en el hecho del sistema digestivo. El aguacate llega a serles tóxico, el chocolate, cebolla, ajo, col, que podrían ser para nosotros en teoría dietas regulares, para ellos no. La humanización de la mascota también puede afectar su comportamiento. Hacer que sea como un bebé, eso es, que tiene que comer cosas de un bebé, que quiero ponerle ropita específica para ellos, que no deben de tocar el piso porque mejor yo lo cargo, que le doy de comer con la cuchara, que no toca a otros perros porque mejor está conmigo, todo ese tipo de cosas. Incluso la forma en la que nosotros los apapachamos, la forma en la que interactuamos con ellos, puede marcar mucho eso. Hay perros que pueden resultar agresivos por esa falta de interacción. Es importante acudir con nuestro veterinario para saber cuál es el trato que tiene que recibir nuestro perro por parte de los seres humanos dependiendo de su raza. Es lo que recomiendan los expertos. Con imágenes de Edgar Torrentera, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.